Abrázame Átate a mi cuerpo Y no te muevas Abrázame Que hoy te voy a amar De forma nueva Allá en el infinito Flotando en las tinieblas Y en la luz Vamos a amar Vamos a amarnos Por encima de los árboles más altos Por encima de los astros más lejantos Decidos con el aire de la luna Vamos a amarnos Como el hombre y la mujer no amaron nunca Por encima de la luna y de la lluvia Allí donde no puedan separarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos Abrázame Por encima de los astros más lejantos Decidos con el aire de la luna Vamos a amarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos Como el hombre y la mujer no amaron nunca Por encima de la luna y de la luna y de la luna y de la luna y de la lluvia Vamos a amarnos Ven los astros más lejos más altos más lejantos Por encima de los astros más lejantos Vamos alいます Gracias por ver el video.